¡Hola! Hoy es martes de Contesto Todo, así que vamos allá. La primera pregunta es de Mike Santana y me pregunta ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Así, sin ese. Me gustan los hombres... No. DavidRD me pregunta ¿Mira por qué no subiste ayer vídeo en Yellow Mellow? ¿Qué te pasó para que no subieses vídeo? Bueno, la verdad es que no puedo decírtelo porque si te lo digo tendría que matarte pero hoy está el vídeo. O sea, el vídeo que tendría que haber ido ayer está hoy a las 8. Así que estad atentos a las 8 porque subo vídeo. Y aiza Franco me pregunta ¿Enseñarás algún día en cámara a la voz misteriosa? Yo solo os digo que paciencia. Por favor, tened jodida paciencia. Con amor os lo digo. Pero paciencia, coño. Don Crazy me pregunta Si tuvieras que adentrarte en una base militar china ¿Con qué youtubers irías para dar el golpe? La verdad es que solo me haría falta un youtuber y ese es Mr. Jagger. Creo que con Mr. Jagger lo petamos todo y sin ningún problema. Además, si hay algún botín, pues más cantidad por cabeza, ¿no? Porque solo somos dos. Hay que pensar las cosas. Y el tema de ser catalana influye, ¿sabes? Sí, estoy como en el cielo, pero porque me gusta. Igual soy un ángel y no lo sabéis. Cristina García me hace una pregunta que yo también me la he planteado muchas veces. Y dice ¿Por qué Tarzán siempre va afeitado? ¡Joder! Le crece el pelo, se le hacen rastas, pero va afeitado el colega, ¿sabes? No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. ¡Joder! Es que no puedo con eso, ¿eh? Shaba Avedaño me dice Melo, siempre he querido saber si te gusta la tauromaquia. Todo lo que sea hacer daño a un animal por el simple espectáculo me parece propio de la edad media y que ya no toca. Ya no toca. ¿Eh? Ya no toca. No. María Angeli que me pregunta Si te encontraras un billete de 100 dólares y otro de 50, ¿cuál tomarías? ¿Los dos? ¿No? Vamos, digo yo. Encuentras ahí dos billetes, no eliges. ¿Cuál cojo? Coge los dos y ya está. Clara García me dice ¿Cuándo vas a abrir el Yellow Mail? Y si es algo que tengo súper pendiente. En plan de ultra, súper pendiente, mega, máximo de la vida. Y a ver si igual el mes que viene lo abro. No lo sé. Pero sí, es algo que me hacía mucha ilusión recibir vuestras cartitas, así que creo que lo voy a tener que volver a hacer tarde o temprano. Más temprano que tarde. Mónica Iniesta me hace una pregunta que menuda tela, que creo que no voy a poder contestar, pero me gusta soltarla. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo diferente que sería la sociedad actual y su historia si en vez de venerar a un dios hombre hubiésemos venerado a una diosa mujer? Da miedo solo pensar que por un hecho tan absurdo como ese hubiesen cambiado muchísimas cosas, para bien o para mal, quién sabe. En fin, el poder de la religión. ¿Te cagas o no te cagas? Hubiese cambiado todo. La mujer no hubiese sido tan perseguida, ni menospreciada, ¿no? No existiría el machismo, ¿no? Porque si estamos adorando a una diosa mujer y los hombres creyentes no pueden menospreciar a las mujeres, puesto que es la imagen de su diosa, ¿no? Sería muy distinto, pero no solo con el tema del machismo, sino con todo. Yo creo que hubiera influido en absolutamente todo, ¿no? Como el efecto mariposa. Es que no sé, yo el tema de la religión, mira, cada uno puede creer lo que quiera, pero... Es que las religiones... Me parecen la lacra. Creerte mejor que los demás es creer que tú tienes la verdad absoluta cuando en realidad ninguno tenemos ni puta idea de lo que en realidad pasa. Más allá de nuestro entorno, ¿sabes? Científicamente sí, pero todo esto de las creencias y la fe y todas esas cosas son eso, son fe. Fe ciega en que algo existe cuando no tienes pruebas de ello. Y encima lo defiendes a capa y espada y eres capaz incluso de matar por ello, ¿no? Y es un poco absurdo, por eso me... No sé, la religión no me despierta a otra cosa que... Asquito, ojo. Que no las creencias de cada uno. Eso, cada uno puede creer lo que quiera y es... O sea, es natural. Es natural el ser humano. No sé, creo que la mayoría necesitamos creer en algo, ¿no? Pero una cosa son las creencias que tú tienes y otra cosa es la religión. Creo que lo he dicho muchas veces. En fin, se ha acabado el contexto a todo por hoy. Me gustaría que debatierais en la sección de comentarios sobre este tema. Creo que es algo súper interesante, la verdad. Mónica Iniesta, tal, 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 tal... Ahí, tal Lucio. Podéis dejar aquí abajo vuestros comentarios y vuestras opiniones. Podéis dejar un like, también es bienvenido. Y nos vemos mañana. No olvidéis que a las 7 tenéis el gameplay de Alice. Y a las 8 un nuevo vídeo en Yellow Mellow. Muy importante. Que estoy muy contenta con el resultado de este vídeo. Ya veréis. En fin, nos vemos mañana. Os quiero un huevo. Chao, chao.